La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 26 de agosto del 2018 domingo de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya porque el señor es un grande soberano soberano de todos los dioses tiene en su mano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su el rebaño que él es nuestro dios y nosotros suyo es nuestro dios y nosotros suyo es nuestro dios y nosotros ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya himno es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras radiantes y bellas por gracia de dios es verdad que yo siento en mi vida muy dentro de mí que la gracia de dios es mi gracia que no merecí es verdad que la gracia del padre en cristo jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz es verdad que la pascua de cristo es pascua por mí que su muerte y victoria me dieron eterno vivir vivir en alabanzas al padre que al hijo noció y que al santo paráclito inflame nuestra alma en amor amén por ti madrugo dios mío para contemplar tu fuerza y tu gloria aleluya antífona del salmo 62 oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por ti madrugo dios mío para contemplar tu fuerza y tu gloria aleluya en medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban bendito sea el señor aleluya antífona del cántico toda la creación alabe al señor criaturas todas del señor bendecita al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecita al señor ejército del señor bendecita al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecido 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 al señor lluvia y rocío y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y 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 día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalsado por los siglos. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor. Aleluya. Que el pueblo de Dios se alegre por su rey. Aleluya. Es la antífona correspondiente al Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su rey. Aleluya. Lectura breve del libro del Apocalipsis, capítulo 7. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor y el poder. Y las fuerzas son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Las palabras que acabo de deciros son Espíritu y son vida. Antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de todos nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concebernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Las palabras que acabo de deciros son Espíritu y son vida. Preces, glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia, que no conoce el ocaso, y digámosle, Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos, con acción de gracias, las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad, y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas de tu generosidad que nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Presentémosle a Dios, nuestro Padre, nuestras intenciones, en un momento de silencio. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman. Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición del Padre Ángel Calderón, vicario de la parroquia San Esteban, en Miramar, Florida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.